Bien, vamos a profundizar sobre este tema junto a Rafael Peñalver, él es constitucionalista quien nos acompaña desde los Estados Unidos. Rafael, muy buenas noches, gracias por este tiempo con la audiencia de Latinoamérica. Muy buenas noches y un saludo especial, de verdad disfruté esas pistas de Guayaquil que presentaste, pues tengo muchos amigos y clientes allí en Ecuador, así que a todos les mando un saludo afectuoso. Por supuesto, a pesar de los duros momentos, siempre con los brazos abiertos para recibirlos. Rafael, entremos en materia, cuéntanos, ¿cuáles son los argumentos que presentó Trump el día de hoy para declararse no culpable? ¿En qué se amparó? Hoy simplemente es la lectura de los cargos, él tenía la opción de estar presente o simplemente presentar una respuesta a los cargos que se le imputan y su respuesta fue simplemente que él no es culpable. Es un procedimiento relativamente rápido y él no compareció personalmente. Ahora comienza de verdad el proceso de las mociones. Recordemos siempre que aquí hay dos defensas simultáneas desde mi punto de vista. Una, la defensa que están haciendo los abogados de Trump en la corte. Y la segunda defensa es la defensa que el propio Trump está haciendo para ganar opinión pública. ¿Y por qué? Porque la esperanza de él es que cuando se seleccione un jurado de 12 personas, una de las 12 personas, pues vote para no encontrarlo culpable. A pesar de toda la evidencia que el gobierno pueda presentar, que haya uno que diga, no, yo no voy a condenar a Trump. Y con ese uno sale absuelto. Ok, Rafael, ¿por qué de los cuatro casos que se le están imputando a Trump, este sería el más importante de cara a su carrera política y su aspiración de regresar a la Casa Blanca? Este es un caso que va desde el comienzo de la conspiración que se le alega que él montó, que dicen que comenzó aún antes de las elecciones, diciendo si perdemos el voto popular, vamos a decir que fue por fraude electoral. Y se le imputan todos estos cargos que cuidadosamente la Fiscalía ha ido presentando, involucrando a 19 co-conspiradores que aparecen como co-acusados. Y para la historia, este es el caso que quedaría como el caso que explica el caso completo. Los otros tres casos, uno de esos casos es el de Nueva York, yo ni siquiera creo que es un caso de verdad de mucha sustancia, de que él le pagó a la actriz porno y que declaró que eran gastos de negocio. Eso yo lo pondría aparte. Los otros dos casos sí son casos muy serios. El caso federal que se le ha presentado en Washington, que dice que él conspiró para tratar de paralizar el proceso democrático de los Estados Unidos, tratando de evitar que se llevara a cabo el conteo electoral y presionando al vicepresidente Michael Pence para que no procediera con el conteo. Ese es serio. Y el segundo caso también serio, el caso de los documentos de Marolago aquí en la Florida. Pero son casos específicos. Este de Atlanta recoge todo. Muestra lo que se llama una conspiración rico, que dice, esto fue todo un gran complot involucrando a muchas personas para apoderarse del poder y parar la transición pacífica que ha sido la constancia en las elecciones norteamericanas desde el comienzo de la nación. Si es que ninguno de estos casos impide que Trump pueda ser elegido como presidente de la República, entonces, ¿por qué se están llevando a cabo? ¿Qué consecuencias podrían acarrear? Bueno, se me quedó un factor importante de la pregunta anterior. Déjame contestarte esa también. El factor televisión. La razón de que este caso de Atlanta es también que pueda tener impacto político es que este caso va a ser televisado. Los otros casos, el Corte Federal, no van a ser televisados. Así que el impacto político puede ser grande. Ahora, para contestar tu pregunta, estamos viendo una situación donde se le impugnan cargos serios, pero la Constitución norteamericana no prohíbe que una persona, o no pone como condición que una persona sea limpio de cargos penales para poder ocupar la presidencia. La Constitución solamente pone tres condiciones, uno, que tú hayas nacido en los Estados Unidos, dos, que hayas vivido en Estados Unidos 14 años y tres, que tengas por lo menos 35 años de edad. Últimamente, en las últimas dos o tres semanas, ha surgido un grupo muy interesante que dicen que la 14 enmienda de la Constitución le permite a cualquiera persona que tenga responsabilidad para poner los candidatos en la boleta de quitar a un candidato que haya participado en alguna insurrección. Esta es una enmienda que se pasó después de la guerra civil norteamericana hace más de 150 años y, en mi opinión, si se aplica como se propone, traería un caos político a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos cada estado determina quiénes son los candidatos que van a la boleta en ese estado. Y si la secretaria de Estado o la Secretaría de Estado o un oficial que sea responsable por determinar quiénes son los candidatos que van a aparecer en la boleta, tiene la potestad de quitar de la boleta a una persona que él piense que haya sido, que haya estado involucrado en una insurrección, sin que esa persona haya sido juzgado y encontrado culpable de insurrección, entonces, pues, te puedes imaginar el caos que eso traería. El nombre de Trump aparecería en algunos estados, en otros no, y sería de verdad algo que nadie puede imaginarse a dónde se nos pueda llegar. Qué interesante lo que acabas de decir. Es un aporte que me parece sumamente superlativo. Ahora, Rafael, a pesar de este escenario que tú dices y el riesgo que podría conllevar una eventual elección de Trump en esas circunstancias, ¿tú piensas que a nivel político es inamovible como candidato del Partido Republicano? No, yo todavía mantengo la tesis de que aquí puede surgir una situación donde, donde a pesar de que Trump gane las primarias inicialmente, cuando empiezan los juicios, esto es como un tamborero que sigue tocando y cada vez se va alertando más y más personas al verdadero peligro que esto pone a la nación. A mí no me sorprendería que al final de toda esta jornada ambos partidos llevaran a figuras distintas. Y con eso te digo que ni Trump sea el candidato republicano, ni Biden el candidato demócrata. Sé que me estoy tirando en una situación, en una predicción que no hay base en las encuestas todavía para esto que te estoy diciendo, pero al final este país no se puede dar el lujo de tener un presidente gobernando desde la cárcel. Muy interesante. Te comprometo para una futura entrevista para ver si es que ese presagio llega a darse. Solo termino preguntándote, en el caso de los cuatro temas que se le están llevando a cabo a Trump, tengo entendido que él podría autoindultarse en tres de ellos, pero en el caso de lo que pasa en Georgia, él no puede recurrir a esa opción. Se pudiera teóricamente, porque tampoco la constitución dice que el presidente tiene el poder del perdón, pero no dice que se pueda perdonar a sí mismo. Y si se pudiese perdonar, solamente pudiera hacerlo en los dos casos federales. El presidente no tendría potestad para perdonarse ni del caso estatal de Nueva York, ni del caso de Georgia. El de Georgia se complica aún más, porque ni siquiera el gobernador del estado de Georgia tiene el poder del perdón. El poder del perdón en el estado de Georgia solamente se limita a una junta de ciudadanos, pero dice la ley que en el caso de Rico, esa junta no pudiera considerar un perdón hasta después de que el reo haya cumplido cinco años de cárcel. Rafael, te quiero agradecer mucho por esta perspectiva desde lo constitucional, que realmente aporta mucho a la evaluación de lo que está pasando alrededor del expresidente Trump. Que tengas una excelente noche, abrazos y nuevamente bienvenido a Cali, Ecuador. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes, de verdad.